En esta parte de acá le estamos apreciando el jaguar o otorongo, es un otorongo domesticado que se da cuenta que ha nacido en cautiverio y que tiene 3 años pero este animal que se encuentra está en pleo de extinción, ¿por qué? porque estamos cazando mucho por la piel, como se da cuenta el otorongo acá es domesticado ven, oto, oto es cachorro todavía claro, es cachorro, oto, oto, oto si sería, si sería más grande, 4 morrería, pero es un doble otorongo otorongo no, se se mora, no otorongo 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 yeah el nombre es otorongo, se quiere tocarle mucho porque la piel me Gracias.